En TikTok, de repente puedo tener un video que tiene 2.3 millones de visualizaciones y de repente uno de 100. Entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿por qué? Ya me lo explican. Porque el algoritmo lo que hace es, se va con las audiencias, aunque yo no las conozca, yo salgo en el For You page y se ve a las personas que están interesadas en inteligencia artificial, aunque no me sigan y les muestra mi contenido. Y si ese contenido gusta, entonces sigue mostrando a más audiencias idénticas mi contenido. Entonces, por eso es que en un solo video, aunque yo no esté relacionada con esas personas para nada, lo pueden ver millones de personas. Versus en Instagram y en Facebook, nadie puede ver mi contenido a menos que yo acepte que lo vean. Esa es la gran diferencia. Por eso es que TikTok no es una red social. TikTok es una plataforma de contenidos y Instagram y Facebook sí es una red social, igual que LinkedIn. ¿Está clara la diferencia entre lo que es una red social y una plataforma de contenidos?